¡Vamos! Vamos a solicitar a las personas que están paradas, por favor, tomen asiento, hay suficiente espacio en las gradas, por favor, no estén parados, dejen a las demás personas ver también, por favor. Buenas tardes, honorables tiempos del jurado. La Banda de Guerra, del Instituto Tecnológico de Morelia. ¡Técnica Progreso de México! La autorización va a iniciar con su rutina de participación. ¡Vamos! 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 ¡Atención! 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 ¡Alto derecho! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!